Buenos días tengan todos, se dirige el licenciado Alba González Álvarez, secretario ejecutivo de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Agustos Cantarillados. Hoy martes 20 de septiembre de 2016, desde la Unión Ordinaria de la Autoridad, se encuentran presentes los siguientes miembros. C.P.A. G.S. Rivera Robles, presidente. Ingeniero Manuel Suárez Miranda. Ingeniero Héctor Sánchez Cardona, representante del consumidor. Profesor Félix Aponte Ortiz, también representante del consumidor. Participa también en la conferencia telefónica la licenciada Maricarmen Ramos Descendre, vicepresidenta de la Junta. Previamente se ha excusado de comparecer el señor Reinaldo Paniagualadime, así como el señor Luis García Pelanzi. Nos acompaña también el ingeniero Francisco Martínez Castelló, vicepresidente de coordinación regional de la Autoridad, quien comparece en la presentación del presidente ejecutivo, ingeniero del huerto Lázaro Castro. Asimismo se encuentran presentes miembros del equipo agresal ejecutivo. Siendo las 10 y 15 de la mañana, certificada la constitución del fórum con 5.000 presentes. La palabra, señor presidente. Gracias. Buen día, señor secretario. Empezamos la reunión. El primer tema que tenemos es la autorización por disposición de propiedad excedente de la AAA. Tenemos 15 minutos para esto. Bien. Gracias. Soy la licenciada Débora Rivera Estrada, directora asiliar de Contratos y Terrenos de Infraestructura y le voy a presentar la cuantidad de excedente para esta ocasión. Vamos a repasar el marco legal. Esta gestión tiene la base en la ley orgánica de acueductos que les faculta a esta autoridad a disponer de su propiedad, adquirirlas y a disponer de las mismas y adquirirlas de cualquier medio legal. Repasamos para beneficio de todos el procedimiento 570, que es el que utilizamos para disponer de las propiedades. Primero identificamos la propiedad. Pregunta de la Junta. Esto lo vimos en las últimas reuniones. Hay que hacer esto otra vez. Está en la presentación. Puede brincar este procedimiento, por favor. No hay problema. En esta ocasión traemos solamente una propiedad que se encuentra en la antigua estación de bombas sanitarias Jardines de Calleí, 2 en Calleí. La misma ubica en la PR1 del barrio Montellano, que es una cabida de 133.90 metros cuadrados y tiene varios interesados en la misma, incluyendo un polindante. El estimado de valor de la propiedad es 10.700 dólares. Este es el plano. La propiedad está aquí. Y estas son fotos actuales de la propiedad. La misma no es susceptible de inundaciones de acuerdo a la zonificación. Entre las aprobaciones de la autoridad, que son parte del proceso, se certifica el desuso por parte de planificación en agosto del 2014. El desuso por parte de la operación en septiembre del 2014. Y el comité de disposición de propiedades excedentes lo aprueba en marzo del 2015. Y la oficina ambiental emite su certificación en julio de este año 2016. La junta de planificación aprueba la consulta de transacción el 14 de septiembre del 2015. Y pues, sin más, solicitamos a esta junta que apruebe la compra-venta de esta propiedad. Cabe señalar que esta escritura fue adquirida mediante sesión por el desarrollador de la urbanización. Y hay una disposición en la escritura que indica que la sesión es temporera. Si ahora en el proceso de los ofrecimientos, diéramos con el interés del sesionario que se le revierta la propiedad, pues se la tenemos que reverte. El sedente. El sedente es que te cedió la propiedad. ¿Pero? El sedente te da la propiedad, que fue la urbanización. Sí, sí. O el desarrollador de la urbanización. Por eso el desarrollador, y me confundí ahí, el desarrollador dijo que cuando él nos dio la propiedad... Sí. ...era temporero. Sí, correcto. Sujeto a qué? Eso sucedió en el 78. Ahora en el proceso, la propiedad está inscrita a favor de acueductos. Es que tiene la titularidad ahora mismo, por eso la traemos aquí. Pero tenemos entonces, como parte del procedimiento, tenemos que cumplir con ofrecerla. A él también. Sí, correcto. Y si diéramos con él, pues se la tenemos que ceder. ¿Y cómo es que si era temporero se inscribe a hambre de acueductos? Pero, en efecto, ¿consta esa condición? ¿Costa esa condición? ¿Costa la titularidad? No. ¿Cuál es ofreo? No. ¿Ell podrá decir muchas cosas? No. No, porque es la escritura. Esa es una de la escritura, de sesión. O sea, ¿consta esa condición? Sí. Sí. Aunque el registrador no hizo esa aclaración, esa anotación. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si la persona, si ese es el precedente, reclama el terreno, ¿qué va a pasar? Se la tenemos que ceder. O sea, que hay que ceder eso sin costo. O sea, la tenemos que revertir porque la escritura indica que en la sesión este producto. ¿No es la primera vez que a veces ha pasado que para efectos de una necesidad de productos no ceden una propiedad? O sea, nosotros lo ponemos como condición que tiene que ceder la propiedad, pero no las condiciona a que una vez deje de tener ese fin, la revierta al dueño original. Pero, ¿qué estamos aprobando? Lo que estamos aprobando hoy. ¿Qué dice la escritura de hoy? Esta escritura, ¿qué es lo que dice específicamente? La escritura mediante la cual acueducto se adquiere, es una escritura de sesión, que en el texto de la escritura, aunque no se titula así, el registrador no la escribe así. Dice que la sesión es temporera, en lo que se termina la construcción del desarrollo. Pero esa temporalidad no me suena que era incidental al desarrollo del proyecto y no necesariamente al uso previsto. Correcto, es lo que supiere de la lectura de la escritura. Eso supiere. Gracias, señor. Por eso, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Aprobamos esto? Paso uno, tratar de buscar al sedente para ver si la quiere. Sí, sí, y es parte del proceso. Siempre se lo presta el año anterior. Ustedes aprobarían la disposición. La disposición, correcto. Esa es nuestra súplica. ¿Alguien tiene preguntas? Señor presidente, yo no tengo preguntas. Yo quisiera sugerir para el futuro, cuando tengamos propiedades de este orden de magnitud, de términos físicos y monetarios, a menos que haya una complejidad legal o de política pública, que la unidad ejecutiva proceda con... Yo creo que tenemos que aprobar nosotros, pero yo lo haría por referéndum o algo, porque es una presentación de esto de 10 mil pesos. Sí, solo me quedé con la preocupación que a la unidad de certificación ambiental le tomó dos años examinar esto, lo que yo creo que yo lo hubiera resuelto en cinco minutos, pero habría que ver si en este proceso se puede hacer más ágil entre una secuencia. Pregunta. Preguntando que se apruebe, tú no se solicita. Tengo moción, Héctor. A favor. Maricarmen, ¿tienes preguntas o oposición? No, no tengo. Bueno, un millón de gracias. Bien, buen día, don. Gracias, gracias. José Rivera Sanabre, son dos temas. ¿Este es el tema? No, este es otro. Este es una propuesta para atender el problema de agua en salina. ¿Ribera Sanabre? Sí. El mismo José Rivera Sanabre, el departamento de infraestructura. Bueno, pues entonces el tema número dos que tenemos, utilización para solicitud de propuesta de compra de agua desalinizada para salina en Puerto Rico, José Rivera Sanabre. Bueno, vamos a hacer la presentación. Después de que me entreguen 15 minutos, ¿sabes? Bueno, pues buenos días. Para los que me conocen, soy José Rivera Sanabre, director oficial de diseño de subasta de la área de infraestructura. Y como bien le era la presentación, pues vamos a hablar un poquito de la desalinización o la opción de desalinización para el municipio de Salina. Para ponerlo un poquito en el trasfondo de por qué estamos en esta situación, es muy importante hablar del acuífero del sur. El acuífero del sur se compone de una serie de acuíferos de tipo duvial no interconectados ni no confinados. Esto no es otra cosa que decir que el acuífero en San Isabel no se ve impactado por las condiciones del acuífero en Salinas ni a su vez en Patillas. Se extiende desde Patillas hasta Ponce, llega hasta la parte de este de Ponce. Y sirve de fuente de agua, tanto para la riqueza como para la agricultura de la región. Esto es muy importante porque hay dos usuarios del acuífero, ambos con tareas muy importantes para la población, las causándole un estrés al truco del agua. Esto es una ampliación del área de Salinas. Este es el centro urbano de Salinas donde está la mayor demanda de consumo. El área de servicio de Salinas consume más o menos 2.8 millones de galones diarios y en el centro urbano, en el pueblo, se estima en 2 millones de galones. O sea que la mitad del consumo de todo el área de servicio del municipio de Salinas está en el gasto urbano. La condición actual de este acuífero es un poco adversa. La consecuencia de la extracción de agua se ha visto impactado tanto el caudal, que es la cantidad de agua que le podemos sacar, como la calidad. El total de agua disponible para el uso se ha visto afectada por la cantidad de extracción, tanto por el consumo humano, que es la potabilización de la autoridad, y el uso agrícola. Y ciertamente la sequía de los pasados dos años, 2014 a 2015, que fue un evento natural que no estaba bajo el control de nadie, ha causado unos efectos adversos que todavía este cuerpo de agua no ha logrado salir de esa crisis. En cuanto a la calidad de agua, está a ser impactada mediante un aumento en los sólidos disueltos, en inglés es TDS, Total Resource Solids, que son, no es otra cosa que sale, minerales que hacen que se pierda el uso de esa fuente de agua. Puede venir de la instrucción salina, que la causa la misma extracción de agua de los pozos, van trayendo esa cuña de agua salada, desde el mar hacia la tierra adentro, como por los fertilizantes usados en la agricultura. Cuando en la agricultura se usan sales, fertilizantes o nutrientes, y se irrigan en el campo y luego se irrigan, pues todo eso va percolando hasta la cúlpola también, así que tanto para la calidad y para el caudal, la actividad de extracción para agua potable y para agricultura son los factores principales de los niveles que hay hoy. El problema principal que queremos resolver es que de continuar bajando estos niveles, existe una posibilidad muy real de dañar irreversiblemente el acuífero con agua salada, y para el caso específico de salina no habría otra fuente de agua cruda para servir la población en esa área de servicio. Esta gráfica demuestra las lecturas que lleva el USGS en un pisómetro en Aguirre salina, en la parte, en esta línea izquierda, esta es la profundidad, digamos que esta es la superficie, el terreno, la profundidad a la cual se encuentra el agua, acá lo presenta en relación al nivel del mar, en elevación, en el mince level. Si se fijan, empezaron los datos a tomarse a finales del 2007, y en algunos momentos no estuvo, como dicen, a fuerte piel el agua, no estaba a menos de 5 pies de profundidad del terreno. Aquí hubo una interrupción en la medición de datos, pero hoy en día estamos acá abajo. Cuando una vez encontrábamos agua a 5 pies, ahí la encontramos a 30 pies de profundidad. Si superimponemos el tiempo de sequía, podemos notar que antes de que se empezara a vivir el evento de sequía en el 2014, los niveles del acuífero estaban, digamos, a 10 pies de profundidad del terreno, y podemos ver cómo se fue impactando. Quizás este evento aquí coincide con el fin de la sequía en el 2014, que fue más o menos en septiembre, que hubo unos eventos de lluvia que nos salvaron de un razonamiento. Pero luego siguen precipitadamente bajando, y aún cuando hemos visto unos cambios en el clima y la precipitación, el comportamiento del nivel en el acuífero sigue bajando. Y eso pues es una preocupación para nosotros, y tanto a las recursos naturales y a las mujeres. Durante el tiempo de sequía del año pasado, y estábamos enfrentando esta situación, se hicieron unos análisis de alternativas de cómo llevar agua cruda a salinas. Esas son las primeras cuatro alternativas que se ven en esta tabla. Quería presentarlas para que vean que hemos estado analizando de dónde traer agua cruda, qué es el problema en el área de servicio. Y todas las primeras tres coinciden en que necesitamos agua del canal de riego, pero esa agua es de propiedad de las autoridades de energía eléctrica, habría que sentarse con ellos a negociar esa extracción adicional. El uso principal de tan alérgico es para la irrigación de los cultivos. Siempre hay un debate entre ellos y nosotros sobre quién puede usar el agua y demás. O sea que esto es un factor común en ambas. Todas consideran hacer una planta de dos millones de galones diarios. Como les comenté al principio, el área de servicio de salinas, a pesar de que es de 3.8 MGD, el área urbana tiene un máximo de dos. Así que estaríamos impactando principalmente esa área. Es importante señalar que, a diferencia del área metropolitana, donde los sistemas están interconectados, en salinas las zonas de servicio están separadas unas de las otras porque cada cuerpo existe un pozo diferente. Y no existe esa infraestructura que existe en el área metro de correr cortinas y hacer las ajustes operacionales que se hicieron el año pasado en la sequía, por eso no necesariamente es posible en el área de salud. Los costos de los proyectos se presentan a forma de estimado a conceptual. Estamos hablando de entre 8 y casi 13 millones de dólares para traer agua de los distintos canales de riego o de la planta de filtro de batilla. En el caso de la planta desalinizadora, estaríamos considerando igualmente una extracción o una producción de 2 millones de dólares diarios que conllevaría a la construcción de una toma de agua cruda, una planta desalinizadora y una tubería de transmisión desde donde ubique la planta hasta el tanque de salinas urbanos, que es el área, el punto de donde se sirve el cuerpo de salinas. Estamos estimando 40 millones de dólares, es un estimado conceptual, nos basamos en el estimado de la última planta que se hizo, que fue la de San Diego. Aproximadamente, a mí me dio unos 31 millones y medio de la construcción de la planta, entonces la infraestructura asociada, como la toma de aguas crudas y el sistema de transmisión a la salina rusoano, nos lleva a una construcción estimada de 40 millones, pero todo esto es conceptual, no tenemos un estimado detallado para que en este momento lo avance. La opción de desalinización la estamos persiguiendo a pesar de que es la alternativa más cara, porque nos permite la opción de hacer un contrato de compra de agua con un proponente que haga toda la inversión capital. Esto principalmente porque no tenemos acceso a los mercados de capital para buscar el dinero que hace falta para hacer este proyecto o cualquiera de las otras cuatro alternativas. Y como vieron, los niveles del acuífero se convierte en una necesidad bastante urgente de poder identificar de dónde estaríamos subiendo esa área de servicio. Entonces lo trabajaríamos mediante un proceso de solicitud de propuestas abiertas al público, en un ARSPI, en donde el proponente desarrollaría todo el proyecto, desde la ingeniería, el diseño, permisos, la construcción, la operación, el financiamiento, en dónde va a sacar el agua salobre o el agua salada, dónde va a ser su punto de exploración, dónde va a ubicar la planta, cómo se va a hacer bien este de energía eléctrica. Lo único que le estaríamos pidiendo es la cantidad de agua que necesitamos, la calidad de agua que necesitamos y el punto de entrega que sería el tanque de salida urbana. Y obviamente para ser beneficioso para la AAA, el costo debe estar en el rango de producción del agua de otras plantas, de la autoridad. Al momento nosotros hemos recibido acercamientos de la misma gente que hizo la planta de San Diego, que son un IDE, hay otra gente en ORE con el ENTECNOLOGYS, que han mostrado interés en darnos la mano con este proyecto, pero obviamente necesitamos pasar por un proceso de solicitud de propuestas para poder ayudar a la planta y a los mismos de ustedes siendo el mismo proyecto. Entonces por esto que solicitamos a la Junta de Gobierno, que nos autorice a realizar un proceso de solicitud de propuestas para comprar de agua potable desanilizada para el municipio de Salinas. De su vez autorizar al Presidente Ejecutivo a establecer un comité evaluador para ver las propuestas y una vez este comité evaluador tenga su informe, pues se traerá a la Junta para presentar los hallazgos y recomendaciones de la solicitud de propuestas. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Los cadáveres de riesgo de las primeras alternativas tienen la capacidad para suplir lo que pretendemos suplir? Eso es parte de la negociación que habría que hacer con el Ejecutivo. No sabemos. Dos millones los tienen, pero habría que ver si están dispuestos a entregar los acueductos o mantenerlos para la agricultura. Todas esas cosas. Cada vez que sacamos agua de un canal de riesgo hay que entrar a una negociación. No se ha hecho. No se ha oscultado para otra energía. Creo que el año pasado hubo reuniones, pero a finales de año también hubo la... que hubo que bajar el nivel en el lago Patillas. Entonces se convierte en una necesidad mayor que la planta de Patillas se sirva del canal de riesgo y no del lago. Así que sí han habido unas conversaciones, pero no hemos entrado en detalle. O sea que no sabemos si ellos tienen el agua y si la tienen, si la pueden... En realidad el lago Patillas está bien comprometido. Y recuerda, aun cuando la planta de Patillas se hizo una expansión de 6 millones, nosotros no estamos operando 6 millones en la planta de Patillas. Estamos operando a la mitad de esa capacidad. O sea que eso, y se alimentó de misma parte. Bueno, eso es típico. Lo que quiero entender es si realmente es una alternativa, porque la palabra dice arriba alternativa, y si no es una alternativa porque ya pasaste por el proceso de determinar que efectivamente es una alternativa, si no lo ves, pues saberlo, no es una alternativa. Yo diría que lo son, hay que sentarse a negociar con energía eléctrica a ver esa disponibilidad del agua que lo doy. Pero, de que el agua está allí, está allí. Si está disponible, pues no sé. Pero es parte de, como todo está a nivel conceptual, esos desarrollos de esas alternativas no han llegado a, digamos, un nivel de ingeniería más avanzado cuando hemos tenido la oportunidad de refinar todos esos detalles. Pero no es una alternativa. Lo que no es una alternativa es seguir estrayando de la ruta. Por eso se está convirtiendo en una calle cesárea. Sí, yo tengo quizás el beneficio de participar activamente en ese problema durante los últimos dos, tres años, asesorando al secretario de Reducción Natural informalmente, o a peores. Yo tengo un poco de preocupación con esta alternativa, porque hay unos vacíos de información el problema del acrífero es un problema crítico. De hecho, el área está designada como área crítica. El gobernador designó ese espacio como área crítica. Y hay una gestión, el gobernador denó, el gobierno validado, para unas estrategias para estabilizar o buscar los que explicaríamos para estabilizar el acrífero, que incluye transferencias de agua de la botatilla, para recargar artificialmente ese acrífero. Técnicamente, hay unas gestiones, hay un financiamiento federal que con alta probabilidad de los recursos naturales va a acceder a un FEMA para inyectar agua hacia acrífero, etcétera. O sea, que hay unas medidas del Estado que implican inversión pública que va dirigido a buscarle solución o por lo menos estabilizar esa fuente de agua. Eso debería ser parte del análisis, porque ya hay gestiones afirmativas del Estado dentro de esos procesos hay unas preocupaciones que desde el punto de vista no están bien atendidas, suena un poco paradójico, que un caudal similar o mayor que el que el producto necesita de ese canal de riego o de la agopatilla, la autoreal energía eléctrica se lo hace disponible a la empresa generatriz privada, que quema carbón, y entonces en la práctica pues le vende esa agua pública del pueblo de Puerto Rico 500 dólares gracias al pie a esa empresa privada. Entonces para la energía eléctrica parece un negocio, pero la disponibilidad de agua para la gente como que no está en la ecuación. Yo estoy seguro que la entidad generativa tiene los recursos técnicos y financieros para proveerse el agua que necesita para su operación y su servicio menos largo. Entonces me preocupa que nosotros en el producto, dado ese arreglo corporativo del Estado, tengamos que nosotros buscar un recurso externo corporativo privado y subordinarnos a su operación cuando el agua pública en un sistema público o en un sistema de riego no está disponible para el pueblo de Puerto Rico y específicamente para Salinas. Eso me choca, me viene chocando hace como 30 años. Es un asunto que yo creo que dicho eso, también hay que reconocer que la condición del acuífero, esos niveles que presentaba José ahorita son niveles récords. No ha habido récords históricos de un acuífero tan deprimido y que cuando miramos a largo plazo la sequía todavía no ha sido superada en esa región del país, todavía está bajo condición de sequía moderada que es significativa. aún cuando se supere el estado de sequía para que haya recarga, la inclusión salina va a seguir porque el mar está avanzando y ciertamente ese acuífero no va a ser nuestra fuente. que en la mirada a largo plazo hay que buscar una alternativa. Lo que yo no estoy seguro, si en este momento es costo efectivo que la desalinización. Yo miro ahí 20 millones de dólares para un millón de galón pues sigue siendo un costo alto y entonces se pregunta a qué precio compramos el agua y a qué precio la vendremos al consumidor y con lo que no vi información sobre eso. Eso en cierta medida es lo que la solicitud de propuesta pretende aclarar cuánto costaría este negocio de desalinizar agua y comprarla para servir al área de salina. Son cosas que están disponibles. Por eso ya se sabe. Sí, yo tengo un estimado pero no es lo mismo yo tener un estimado que poner una competencia abierta en donde la gente los proponentes se pongan más creativos en cómo abaratar los costos para ganar un proyecto. Yo reclamo ser experto de facción y racional sobre el tema pero de lo que yo he examinado ¿Ya estábando? ¿Quieres decir algo? Sí. La experiencia por ejemplo como las islas virgen de un teo americano la desalinización sigue siendo costosa yo recuerdo haber visto precios de 20 dólares en metro público hasta 30 dólares en metro público suplido a las casas de los camiones y los precios más razonados que yo he visto pero de gran escala están cerca de 4 dólares y de 2 mil y yo creo que nosotros vendemos en metro público en menos de 2 dólares así que ¿a qué precio lo compramos? ¿a qué precio no suplimos? hay uno que debe ser un elemento crítico más allá del técnico para decir que esto es una alternativa que por el lado de los costos de los precios y de los compromisos porque es una inversión de esta longitud la recuperación de la inversión del privado tiene que ser de largo plazo así que estamos haciendo más compromisos con un sector privado quizás de largo plazo sin nosotros negar en largo plazo me siento incómodo por no tener desinformación esto sí puede gastronomía reciente viendo casos similares como el de San Diego que es el más reciente ahí se hizo un acuerdo en otros 20 o 30 años obviamente como usted hablaba la magnitud de la planta es mucho más considerable ¿verdad? o sea que eso tiene más clientes y diruye un poco más los costos pero los acuerdos se hacen como digamos hipotecas ¿no? de 20 o 30 años con la opción del dueño comprando la facilidad al final con un costo nominal bajísimo ¿verdad? pero ya pagado la inversión capital y el desarrollo de proyectos que el proponente tuvo que hacer números comparables podría conseguirlo en el caso de San Diego ellos estimaron que subió a 5 dólares por cliente el costo de subido de agua pero realmente en esa magnitud de 200 millones de galones en día es un poco difícil extrapolar 2 millones de galones en día si empezamos así que esa parte es interesante tenemos que buscar voy a hacer una clara acá en mi televisor el caballero está hablando todavía y yo no estoy oyendo nada no sé hacia acá de lo que Félix y Héctor están diciendo y Félix se está diciendo cosas bastante importantes no es buena no sé si se puede ubicar el micrófono en un sitio un poquito más más estratégico en términos de no estoy oyendo no se oye usted ahora miren a ver me oye ahora 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 sí ahorita a ver si oigo a Félix y si oigo al presentante dicho todo eso yo miré en la agenda que lo que se nos pide según la agenda es que autoricemos propuestas de compra de agua desalinizada a base de la presentación y a base de lo que Félix ha ido aclarando en realidad lo que se nos está pidiendo es que aceptemos es que aprobemos que un comité que se va a crear reciba propuestas para la construcción y el mantenimiento y la operación de una planta de fictación para perdón de la planta de fictación en salina de que son dos cosas realmente nosotros hoy no estaríamos de ninguna manera aprobando la compra de agua desalinizada de lo que estamos hablando es de un proyecto que yo no sé cuántos años va a durar para la fabricación de la planta de desalinización y lo que si lo que se interesa es un compromiso de la autoridad de que el día que quien sea que se escoja termine la planta de desalinización y comience su operación y se interesa un compromiso de que esa agua la vamos a comprar definitivamente yo no voto a favor de eso de ninguna manera si lo que se quiere es que nosotros autoricemos a que un comité de gente muy capacitada reciba propuestas para la construcción de esa planta y la evalúe y junto con esa vengan el costo o el agua que compraríamos para que entonces nosotros escojamos y determinemos si si o si no vamos a comprar esa agua y vamos a entrar en ese negocio esto si lo aceptaría pero yo no puedo comprometerme desde ahora a la compra de agua de una planta que de ninguna manera está ni siquiera comenzada su construcción yo entiendo que es lo segundo maricarme lo que yo estoy solicitando es la evaluación lo que lo que yo vería ahora vamos a mover esto pero realmente esto eso no es lo que dice la agenda por lo menos la que yo tengo si pero si ve la solicitud que es de la presentación de ellos eso es lo que dice lo segundo que usted dice ok entonces yo no sé si es si es lo segundo o sea la la recibir las propuestas que nosotros autoricemos el recibo de esas propuestas pues entonces debemos debemos determinar si yo no te oigo Karen si estás hablando no te oigo no estoy hablando no estoy hablando estamos escuchándola ok si el segundo es perdóname es realizar el proceso de solicitud de propuestas para la compra de agua y autorizar al presidente establecer el comité y una vez se tenga el informe traerlo a la junta para determinación exacto eso eso que está ahí si sería una cosa que nosotros podríamos aprobar y yo estaría a favor de tal cosa yo yo la única recomendación que haría si a alguien de la junta le interesa que haya representación de la junta en el comité evaluador y caramba que es el más que ha preguntado pensaría que Félix que estuviera el comité evaluador porque así él ve todo de primera mano y tenemos una representación ahí cuando este tema vuelva a la junta que es un tema complicado y difícil pues sabemos que teníamos alguien de la junta que sabía de eso esa es la única recomendación que yo haría un tema un tema sumamente técnico yo endoso la la recomendación pero claro lo que lo que propongo es que lo que sea que aprobemos si es una resolución o una moción tenga el lenguaje que acabamos de discutir y no lo que se aparece en la en la agenda a los efectos de que estamos autorizando la compra de agua desalinizada que definiría eso no hay yo aquí hay un que dice que para hacer beneficio para la autoridad el costo no deberá ser mayor el costo de producción de agua promedio de las plantas existentes yo no me imagino como una planta desaladora va a ser va a llegar a esos costos no no me lo imagino a lo que está en mercado no me da esa indicación lo que me preocupa es que nos embarquemos en un proceso de propuesta para una cosa que sabemos hoy cuál va a ser el resultado final y el tiempo y el esfuerzo que le vamos a dedicar a eso se lo podemos dedicar a otra cosa que realmente nos produzca algo que no te deja ningún beneficio porque me parece que ese camino ya está recorrido desde ahora a menos que haya algo que tú sepas que yo no sé que haya la razón y que tú tengas conocimiento de que hay unas indicaciones de que ya sabes y tienes conocimiento de que va a ocurrir que ese precio que nos vamos a adquirir el agua es competitivo o es igual al que nosotros producimos el agua actualmente la meta la meta es que perdóname un segundito yo esto le está hablando todavía acabo acabo es la tratanza en la transmisión yo entendí que el presentante nos dijo que ellos habían hecho un análisis de las distintas alternativas y que todas las habían tenido que descartar por distintas razones eso si eso es así pues entiendo porque es que estamos con la propuesta de la planta si Félix no ilustra y nos dice que quedan alternativas por explorar y que algo se puede traer o producir de otra manera entonces Héctor tendríamos que contigo expresarle al proponente que vayan a hacer estudios de evaluación de alternativas distintas para que la única que nos queda es la planta de salinización no hay otras alternativas no creo que lo podamos construir y pienso yo que los resultados de esta RFP nos puede dar herramientas si como tú dices al final el costo no es no es costo efectivo para la autoridad de nosotros tener un punto para poder batallar lo que dijo Félix con energía eléctrica porque para el agua patilla hay muchos clientes o sea estamos nosotros está AES están las agricultoras o sea hay muchos clientes peleando por esa por esa poca agua que tiene el agua patilla exacto y como es como asunto el tiempo es tan importante en estas cosas el tiempo que toma es un proceso de RFP que se haga como corresponde que se acercaran estas cosas toma tiempo hacer el documento toma tiempo recibir las propuestas toma tiempo evaluarlo y si hoy nosotros sabemos que los puertos de salar agua están con las nubes porque no sé cómo los vamos a conseguir baratos a través de este sistema de propuestas lo que probablemente terminemos haciendo es un ejercicio futil a menos que tengamos hoy día el convencimiento de que los números son favorables y entonces nos podemos tirar en esa dirección yo me inclino a pensar que si nosotros no vamos al mercado a validar ese precio que a todas luces podría parecer caro o excesivo nunca vamos a poder categóricamente decir ante un foro digamos en energía eléctrica como dice Francisco de que la salinización no es una alternativa para resolver el problema de salida hay gente que tiene tecnología obviamente esta tecnología va progresando digamos como los celulares van dando unos pasos agigantados en tecnología que son importantes para abaratar los costos que la gente que se acerca a nosotros como los suplidores y manufactureros de este tipo de sistemas te dicen te plantean que si es rentable para coaductos queremos ver si eso si eso es correcto es un slogan de venta o es una realidad tienes una indicación usted dice que usted trabaja para el departamento de diseño y estudio diseño y suba o sea que ustedes deben tener la capacidad de mirar el mercado y determinar si efectivamente la tecnología está madura para proveer los precios que nosotros necesitamos o sea que no hace falta hacer un para tener esa información inicial básica bueno desde ese punto de vista pues te tengo que contestar que si sin embargo yo todavía no sé si el agua la voy a sacar del mar si la voy a sacar de un pozo salobre donde la voy a ubicar hay gente que podría traer su propia generación de energía para no tener que usar energía de energía eléctrica y esos son los acercamientos que tenemos yo sé que suena insólito y cuando se sientan conmigo hago la misma expresión que usted y digo bueno pues si eso es así si tú produces tu propia energía y a su vez produces agua desalinizada pues debe ser mucho más rentable mira José yo puedo y le digo a todos yo no reclamo para nada pero hace un par de años trabajé en una tesis de planificación consideramos una posibilidad por estudiantes por sus empresas tenemos la posibilidad de tener una planta de salinar agua en viejas y entre otras en el examen de la literatura de literatura técnica disponible encontramos una experiencia interesante en una isla en el archipelago de las canarias se llama El Hierro El Hierro viene geográficamente casi el tamaño de Vieques y las condiciones climáticas son bastante similares y allí la comunidad europea estaba financiando un proyecto de desalinar agua de hecho como bien que no hay fuentes de agua superficiales y las subterráneas están salinas o hiper salinas utilizando energía solar energía de viento el componente de energía es lo que añade el costo mayor a estas técnicas y se hizo una experimentación de remoción de agua de sal las sales al agua de mar utilizando fuentes alternas de energía y el concepto parecía viable pero en la práctica eso no funciona bien y entonces una de las cosas que uno con el interés académico uno puede mirar es que experiencia concreta ha tenido si alguna otra de esa comunidad entiendo que la empresa que ofrece servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales en Sidney Australia se ha ido moviendo al mismo concepto pero sigue en una etapa experimental no reclamo que he mirado toda la literatura pero mire la planta de San Diego mire la experiencia de Florida mire la experiencia de Arabia Saudita etc la escala y los elementos técnicos pues siempre no son necesariamente modelos que podríamos aplicar a Puerto Rico dada la realidad además de natural institucional de la corporación así que yo no estoy coincido con esto que no necesariamente tendríamos que ir a un tipo de suposa para pedirle a particulares que nos digan lo que nosotros podríamos con no mucha dificultad o a los consultores de la autoridad ponernos en discapacidad de analizarlo sé que hace unos años se hizo una evaluación para productos o por acueducto del agua salobre en el caño tiburones así que debe haber en la memoria de la institución ya documentación sobre esfuerzos y con expertos algunos que yo creo que todavía estamos en los contratos pero la diferencia es el cambio en tecnología en eficiencia de cuando se hizo esos estudios ahora sí por eso pero ponerla al día pero entonces lo otro es que la capacidad de remover las sales a un costo es un asunto la certeza de la oferta de esa agua de forma continua como la autoridad la necesita pues esos otros son como diríamos en mi barrio otros 20 pesos la técnica de remover sales con osmosis con osmosis inversa o reversosmosis que parece ser la más costo efectiva plantear los problemas operacionales de ineficiencia esperada de esas membranas de reemplazo y de disposición de esas sales o sea las sales acumuladas o sea que hay unos elementos ambientales que inciden sobre esa técnica que quien sea que la vaya a hacer tiene que atenderla y entonces como se decía o decía acá Maricarmen suponemos un elemento de tiempo el problema de salinas lo tenemos hoy lo tenemos ya hace un año y entonces no estoy seguro si lo que nosotros le digo Maricarmen cuando yo termine feliz necesitamos buscar alternativas para la oferta de agua limitada que tenemos en salinas eso es una cosa y la otra cosa es mirar la viabilidad de que en el futuro usemos agua salobre u otras fuentes de agua para estabilizar o darle contenido a la oferta de servicio de agua potable eso es otro asunto por ejemplo yo no vi aquí en el análisis la posibilidad de modificar una de nuestras plantas de filtración añadirle componentes mecanicos o lo que fuera para remover las sales del agua salobre que ahora tenemos en el futuro quizás para el nivel de concepto el agua además tiene 35 mil miligramos por litro de sales en solución el agua salobre o rapid water podría estar en error en una tercera parte de eso que sea 10 mil el agua que el producto utiliza tiene no debe exceder de 500 miligramos por litro de sales la EPA nos da un espacio hasta mil pero cuando pasa de 500 nos levanta bandera por la preocupación de calidad entonces el agua del acuífero en salina debe estar en ese orden de magnitud de 500 a 700 yo me pregunto si remover esa diferencia que puede ser una remoción física con una resina o con dilución esa alternativa es lo que implica esos costos debiera estar parte de este análisis antes de ir a plantearme a remover el agua o sea removerle sales al agua de mar o al agua salobre que tiene más de 10 veces las concentraciones de las que tiene la pifureza la corporación yo creo que en algún momento va a tener que tomar decisiones de cómo nos acercamos a la fuente hace 30 años encontramos nitratos en exceso de las concentraciones que se regulan en el área de Manatí y nuestra respuesta institucional la respuesta del producto entonces fue cerrar los pozos cuando eso ocurrió hace 30 años en Inglaterra se removían concentraciones de nitratos mucho más altas utilizando membranas etcétera y esa era la fuesta de agua es decir que el asunto de que el acuífero no tiene el agua potable pues yo creo que es una política de corporación que nosotros debemos revisar y a mí me gustaría ver un análisis dentro de la corporación de ese paradigma de cómo manejamos técnicamente nuestra fuente antes de ir a la más extraordinaria que sería la salida y con eso termino presidente mi discurso Maricarmen Sí, sí Félix precisamente estaba yo aquí mirándote por la televisión y comentando con un compañero que tengo aquí mirando las reuniones que tu exposición va más dirigida a los méritos del mecanismo del método de salinización y todas las experiencias que tú conoces a base de tus estudios que yo creo que es parte de lo que el comité si es que se crea debe hacer y analizar y hacerlo tener la discusión profunda a que tú casi nos llevaste en tu exposición y me parece que tenemos que salir a la superficie nosotros en relación con qué es lo que nos han pedido si hoy nos pedían una discusión técnica de las distintas alternativas o si hoy lo que nos pedían era el permiso para entrar en estas gestiones para averiguar la factibilidad de la de salinización y entonces me parece que ahora tú has puesto algo que un poco yo mencioné al principio y es que debemos estar seguros de que en la lista que él nos hizo de las distintas alternativas ya estudiadas y descartadas porque no resuelven el problema por lo que entonces tenemos que entrar en el análisis de la determinación lo que me parece es que debemos insistir con él en que y lo digo en tercera persona porque no lo tengo a él al frente debemos insistir con él en que si en efecto y con Francisco que lo tenemos ahí también si en efecto ya se han analizado todas las otras posibles alternativas porque a mí me parece que todo el mundo sabe que la determinación es extremadamente cara y en ese sentido ineficaz así que lo que yo quisiera saber es si hemos llegado a la conclusión los técnicos de la de la entidad asistidos de los consultores que haya habido necesidad de contratar si han llegado efectivamente a la conclusión de que no tenemos alternativas y que tenemos que nosotros autorizar el comienzo del proceso que llegaría eventualmente a un contrato para la compra de agua desalinizada y yo quiero estar segura que no tengo otra alternativa que esa en este momento me parece que es un poco también lo que le preocupa a esto pues otras alternativas incluyendo las presentadas siempre son alternativas yo no las estoy descartando como algo que no se puede construir o no se puede hacer pero que no las está descartando como lo que no se puede hacer técnicamente no se pueden descartar es la descarta y por eso concluye que la que es más conveniente en este momento es la desalinización por lo menos así es de ti su gráfica yo descarto por esta razón principal y es que en este momento no tenemos acceso a conseguir capital para hacer ninguna de estas alternativas ese es uno y lo que hablamos es la disponibilidad de agua cruda y tenemos siempre el factor de incertidumbre de si el canal de riego nos puede proveer la cantidad de agua que necesitamos para resolver el problema de agua cruda en Sabina lo que estamos persiguiendo y volviendo a lo que decía la directora es poder ir al mercado y probar si en efecto estos son 40 millones son 20 millones son 10 millones ver que tecnologías nuevas hay todo este proceso de desarrollo de solicitud de propuestas se está haciendo con personal de la AAA nosotros tenemos consultores pero todos sabemos las realidades fiscales que vivimos no podemos despintar eso y pienso que en un momento de toma de decisión posterior en donde se nos pase pregunta de que hemos hecho para buscar otras fuentes de agua cruda para aliviar la situación del acuífero del sol haber hecho este ejercicio va a ser importante y nos va a dar una postura más robusta en que nosotros hemos ido visitando todas las alternativas habidas y por haber y las hemos ido sacando o poniéndole por lo menos un dólar y centavo en cuanto cuesta a Puerto Rico y a Puerto Rico para seguir equipos de alternativas para solucionar el problema me gusta que haya la actitud de que vamos a solucionar el problema que tenemos porque eso si hay que hacer solucionar el problema que tenemos hay que hacer lo que no me está haciendo mucho sentido es que como que no tenemos todavía el análisis hecho de los canales de riego a ver si realmente tenemos o no el agua en carácter final saber que realmente tenemos ahí para decir mira esto no es alternativa porque averiguamos y discutimos y esto nos hace la ayuda por esta razón el agua salada la desaladora en el mercado nos cuesta tanto mira aquí están los números de cuánto sale por un millón de galones en el mercado y esa es una indicación suficiente para nosotros embarcarnos en este proceso si no tenemos esa data es como hacer un experimento a ver que surge de eso entonces el tiempo precioso de resolver el problema lo vamos a invertir en algo que probablemente no nos produzca nada y en este momento yo no estoy convencido de decir la de para adelante como un ejercicio de un ejercicio para hacer un ejercicio es que el tiempo para resolver el problema también vamos a decir que hay suficiente agua cruda en el embalse de Patilla que yo entiendo bien de hecho en los eventos que tuvimos de sequía que fue tres años consecutivos y en Perón en el 2015 los municipios que más se afectaron y más severo fue la sequía fue precisamente los municipios de allí Ollama Patilla Salinas y como quiera vamos a decir si hubiera agua cruda necesitaremos el dinero que lo que está diciendo Yeye es para hacer las obras de infraestructura para poder llevar esa agua potable desde Guayama Patilla Arroyo Guayama hasta Salinas dinero que no tenemos ahora o sea yo creo que esto es un proceso que como dice Yeye vamos a hacer con recursos internos y vamos a tener mejor idea de lo que disponemos en el mercado y que un ente externo nos traiga una solución permanente para la Salinas y nosotros tenemos que tener ¿cómo es? invertir hacer la inversión capital dinero que no tenemos ahora a lo que me gustaría fíjate como te digo yo creo que va a ser un ejercicio mirando donde estoy ahora un ejercicio ya que sabemos cuál va a ser el resultado va a ser más costoso que lo que nosotros no estamos produciendo pero si si esta junta quiere darle paso a esa solicitud de propuesta me gustaría entonces que las otras alternativas se lleven a su último detalle de que realmente es la realidad porque lo que estoy escuchando es que quizás no nos dan el agua quizás existe el agua que quizás este pero no esto no es un quizás es que tenemos que estar 100% seguros de cosas las alternativas que tenemos para poder descartarlas categóricamente y no mirar hacia atrás para entonces seguir con la alternativa que sea hacia el frente pero no podemos estar con esta cosa de que a lo mejor sí a lo mejor no pues en aras en aras de terminar esto porque realmente aquí últimamente lo que estamos diciendo es si vamos a estudiar algo no vamos a estudiar a ver si recobo las dos cosas está la propuesta de ellos y tú dices que estarías de acuerdo con la propuesta de ellos siempre y cuando no se limite solamente a lo de la desalinización sino que también se incluya evaluar las otras cuatro alternativas que ellos mencionan para que finalmente sepamos si son viables o no y la otra cosa que se había comentado que yo había comentado y que no me estaba de acuerdo era que uno o si alguien más quiere estar en el comité evaluador que un miembro de la junta esté en el comité evaluador con esas dos enmiendas a esto ¿estamos de acuerdo con la propuesta? yo diría que si se le puede añadir que haga un quick check en el mercado de donde estamos con relación a estos números para poder decir mira si efectivamente los números dicen que esto es un asunto que es viable pues le damos para adelante porque es viable pero yo no estoy seguro de que sea viable y por lo que yo escuché en el comité no se ha visto entonces tres cambios ¿estamos de acuerdo entonces? sí ¿moción? eso Héctor perdón para entender bien eso que tú estás poniendo es una especie de pre-estudio de rápido de valores en este momento para determinar si en efecto entramos a lo otro que estamos aprobando o si con esto lo descartamos eso es lo que tú estás proponiendo sí, sí porque esa data está disponible en el mercado y es cuestión de buscarle y darnos cuenta de dónde estamos hoy día con la tecnología que existe hoy día cuáles son los precios promedios de la producción de agua con esa tecnología entonces fíjate que estamos estamos aprobando una propuesta que tiene dos etapas la primera etapa es el pre-chequeo este el pre-estudio sobre esos precios y la segunda etapa se haría únicamente si el pre-estudio refleja la necesidad de entrar en la segunda etapa entiendo que estaríamos aprobando una propuesta en dos etapas distintas una dependiente de la otra yo puedo ir con eso sí eso es lo que estamos aprobando y de hecho en la primera etapa también me gustaría que estuviera Félix en el primer pre-chequeo abusando de su confianza tenemos eso moción secundada alguien se opone entonces con esos tres cambios un millón de gracias gracias vamos al tercer punto de la agenda esta es enmienda propuesta a contratos profesionales para operación y mantenimiento de plantas de filtración doctor Antonio Santiago Vázquez y acueductos de la costa norte de los que conocemos como el superacueducto quien presenta el segundo CKPL y el segundo Roberto Manchino Río Mello tiene la palabra bueno bueno por todos los días a la cinta y a los miembros de gabinete disculpen verdad que estoy un poco apólico pero tengo tengo la gripe y bueno se trabaja con ella nada venimos aquí a presentarle una posible enmienda a la renovación del contrato de operación y mantenimiento de la planta de Antonio Santiago Vázquez mejor conocida como el superacueducto de la costa norte como trasfondo y rápidamente para el año 2013 nosotros teníamos un operador activo cuyo contrato vencía al septiembre 30 de ese año y nos dimos a la tarea de buscar propuestas adicionales para una renovación dando paso entonces a que entrara la compañía CH Caribe para allá para el año 2013-2014 a partir del 1 de octubre del 2013 en un contrato renovable en un contrato que va a ser anual sujeto a renovación cada año por un término máximo de 6 años o en primer año más 5 renovaciones durante el periodo en el que nos encontramos ahora que vence para el 30 de septiembre de este año pues sería el tercer año de contrato con la compañía CH Caribe ellos se nos acercan y nos han traído una serie de ¿verdad? de posibles enmiendas de solicitudes de enmienda a su contrato pues aludiendo y argumentando que han habido muchos aumentos en los costos que ellos han tenido unos aumentos entre 4 y 6% tanto en plomanía como en los costos operacionales de bienes y servicios que ellos mismos necesitan para esta operación de mantenimiento de las varias propuestas que ellos que ellos nos han traído pues nosotros decidimos entonces traer aquí a la justa luego de evaluar esas propuestas una que es la que nos parece la más justa en términos de lo que ellos piden y que entendemos que es sigue siendo un buen negocio para la autoridad pueden pasar la página la propuesta que nos trae el 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 consultor el contratista que está operando ahora ellos nos traen una propuesta amparándose en una cláusula del contrato que establece que el precio que era de 3.8 millones el primer año de contrato pues que ese precio era por el primer año y estaba sujeto a negociaciones cada año que pasaba que se negociaron precios nuevos esto no se ha hecho en los últimos dos años más allá de unas enmiendas que se hicieron para el segundo año y para el tercer año que ninguna conllevaba aumento al costo total que teníamos para el contrato ya en este en este año que es el que se convierte en el cuarto año de contrato y aquí pues entonces se nos pide no una enmienda que si alteraría el voto total del contrato sin embargo ellos hicieron una solicitud de 4.82% de aumento para este año 3% de aumento para el año siguiente y 3.5% para el año 6 que sería el último año de las posibilidades de ingresar de contrato ellos se basan ellos hicieron esas solicitudes basadas en el cost employment indicator y el 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 el costo de el costo de el el costo de los indicadores de costo de el que son establecidos por el por el por el burol de 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 del departamento de de todos unidos y el consumer price index que está basado en los números que saca el banco de 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 momento 4.82 representa un promedio de esos dos indicadores por los pasados tres años donde no ha habido enmienda al contrato en términos económicos de ahí es que sale el 4.82 nosotros lo que entonces proponemos y que ellos aceptan es que ese 4.82 sea máximo el 3% por lo tanto es el lo que traemos para este año 2014 2016 2017 es el 3% del promedio de los indicadores de los últimos tres años de de ambos indicadores tanto el 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 price index como el el employment cost index ese que era 4.82 nosotros lo llevamos a 3 para el próximo año usando ellos porque ellos proponían 3% fijo para el año siguiente y 3.5 para el último pues nosotros lo que proponemos es lo que establezca el índice en ese momento o sea lo que establezca como número fijo en ese momento en que comience ese año pues usaríamos ese índice y no el 3% hasta un máximo de 3% cuando nosotros miramos el comportamiento de estos índices se acerca a 1.6 y 1.7 o sea que no deberíamos llegar al 3 en el año número 5 y lo mismo para el año número 6 que establezcamos el índice que esté en ese momento vigente y también con un máximo de 3% no excedernos de nunca del 3% de la suma de esos índices en promedio porque traemos esta propuesta y entendemos que es buena porque el no hacer el no traerla pues nosotros entramos en unos viejos no porque ya la compañía pues se ha expresado que los costos han seguido subiendo y han tenido una serie de problemas y de ellos entonces no cumplir sus objetivos financieros pudieran entonces pues estar no aceptando el que se renueve el contrato y considerando que al principio ellos vinieron con un número muy favorable para la autoridad en comparación con el operador existente en aquel entonces y las propuestas que vinieron en aquel entonces también que todas sobrepasaron sobrepasó en 1.5 millones el segundo postor o sea que ellos estuvieron por debajo en 1.5 del segundo postor y estuvieron por debajo en 1.5 del 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 que estamos operando o sea que 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 mirando a esos números pues nosotros entendemos que que es un buen negocio entrar en en esta enmienda donde lo máximo que de acuerdo a nuestros números lo máximo que aumentaría la cantidad total del contrato por los 6 años es cerca de 1.4% que en ese sentido pues es un número relativamente bajo como les decía el no hacerlo y tener que ir a una propuesta adicional eso podría conllevarnos en que definitivamente nos cueste más trabajar con un nuevo operador aunque sean ellos mismos porque entonces ellos vendrían entonces con las peticiones originales que eran que estaban en total por encima del medio millón y ahora en este en esta enmienda entendemos que nunca sobrepasaría de unos 300 mil dólares como les digo en el total del periodo de los 6 años y basado en todo esto pues es que traemos a la consideración de la Junta la posibilidad de esta enmienda una cosa importante que trae también esta enmienda es que si esto fuera aprobado nosotros cambiaríamos en el contrato esta este item ¿no? este inciso que establece que cada año vamos a negociar un un número pues no volveríamos a negociar más ya con esto cambiamos esa cláusula diciendo es aquí lo que se negoció y de aquí hasta el año 6 no 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 hay más enmiendas entendemos un aumento económico ¿no? pregunta ese 4.82% ellos realmente lo que están haciendo es un catch up de lo que dejaron de eso es exactamente lo que están haciendo de adquirir en los pasados años ¿no? eso es correcto y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es reconocer parte del catch up ¿verdad? bueno entonces estamos reconociéndole un 3% que es un poco un parte del catch up pero hasta un máximo de 3% basado en que en el año 5 ellos piden 3% y en el año 6 pedían 3% y 3.5% respectivamente en el año 5 y 6 entiéndonos utilizando eso como un capo como un toque pues fuimos hacia atrás también ese mismo capo ¿cuánto es el porciento actual de los indicadores entre los índices? el porciento actual es 4.82 la suma de todos ellos no sé si tenemos el índice para el año 4 si nosotros estás diciendo que para el año cuarto y quinto o no quinto y sexto le vas a decir que sea el índice o hasta un máximo el 3% ok para el año 4 específicamente el índice como lo estamos calculando aquí que es el el employment cost index más el el cost price index de Puerto Rico sería la suma de ambos el promedio el promedio sería 1.2 1.2 sería el de este año y nosotros no estamos dando 1.2 estamos dando 3% estamos dando el de 3% correcto y para los otros años lo que estamos diciendo es que nos vamos con el índice que se hace con el índice que corresponda si fuera por ejemplo como el de este año que es 1.2% porque era 1.2 pues 1.2 es lo que te toca si fuera más alto pero hasta un máximo de 3% o sea para los años subsiguientes no se negocia nos vamos a ir con el índice con lo que esté establecido vigente para el índice que sea hasta un máximo de 3% yo tengo dos preguntitas que probablemente no son directamente relacionadas pero es para ayudar al entendimiento del contrato ese contrato es relevante el caudal de filtración de la planta o sea no es lo mismo filtrar 100 millones que 80 millones hace diferencia el caudal de filtración bueno hace diferencia en la otra de químicos por eso pero en el contrato si la seguida lo subimos a 100 ahora estamos operando cerca de una tarifa independientemente de eso esa tarifa sí 108 lo subimos a la operación de la planta operación y mantenimiento es la misma independientemente de lo que produzca tengo una corona y aprovechar que Francisco está aquí que o estaba pendiente o está supuesto hacerse un trabajo de mantenimiento en el canal regulador que la agua que se transfiere del río a ese costo cerrado que tiene o tiende a acumular muchos sedimentos y yo no sé si esa SD esa gestión va a estar incluida en este contrato o eso lo estamos ocurriendo eso lo estamos trabajando si no lo toco el operador eso lo toco el operador no es que fuera el operador lo dejo de hecho eso lo está trabajando para dar detalle lo que hemos hecho esta obra y Campele está a cargo de esa obra pero eso está fuera de lo que es el contrato de operación material pero sé que es una obra costosa tenemos dinero tenemos cerca de 3 millones de dólares el presupuesto pero lo que se está haciendo ahora mismo estamos trabajando con infraestructura de hecho con José Rivera que estuvo aquí con apoyo de él en analizar los sedimentos que están en la charca de agua cruda para determinar si su calidad nos permite hacer lo que hicimos con de carraíces con cada vez interesado que por el costo del material nos ayuda a reducir los costos o eliminarlos y ya tenemos las muestras en el laboratorio esperando resultados porque ahí partiremos con la estrategia más adelante pero eso lo está trabajando la autoridad por supuesto con el apoyo del operador privado en las gestiones que requieran el apoyo del operador ¿cómo nos va con los ahorros compartidos de los químicos? pues mira en ese renglón vamos ha sido positivo el año pasado se logró rescatar o sea ellos lograron cerca de 143 mil dólares de los 167 mil que ellos tienen que es su toque que corresponde al 20% del ahorro del químico pues el año pasado llegaron unos 143 mil dólares y este año parece indicar que va a estar por encima de eso no sé si lleguen a los 167 que es su tope pero pero si va a haber ahorros y debe ser mayor que el año anterior en realidad el presupuesto del químico de superproductos inicialmente fue el contrato en el comienzo era poco más de 3 millones de dólares hemos ahorrado casi dos terceras partes de eso en el costo de químico de 3 millones hemos bajado a un millón un poquito más de un millón si se ha bajado cerca de 2 millones de dólares el consumo de químico y eso es un químico que nosotros proveemos ese cuento lo asume la autoridad todo lo que es mantenimiento por encima de 200 dólares electricidad químico lo paga la autoridad pero te doy la impresión de que poder bajar a un tercio es como que una cantidad sumamente grande o sea no es que el saque estuvo inflado es el el estilo operacional y las técnicas de control de proceso que tiene cada operador y obviamente en eso pues hay otras implicaciones en la empresa de sedimentadores como utiliza el lavado de filtros obviamente parte de esto también está asociado con la calidad del agua y probablemente los tiempos han estado bastante favorables para nosotros pero todo eso está tomado en consideración en la fórmula de calcular el ahorro compartido y obviamente el ahorro compartido de ellos nunca va a exceder los 160 mil dólares que es el máximo todos los ahorros que hemos tenido ahí para beneficiar la autoridad pero si ha habido una diferencia marcada en las técnicas de control de proceso que utiliza el operador para mantener un control adecuado del consumo de clima si nosotros logramos modificar el contrato para que sea el índice o hasta un máximo de 3% dependiendo de que siempre siempre ellos tienen que tener un buen desempeño si el desempeño es parte del compromiso de nosotros nosotros no venimos aquí a la junta a solicitar nada menos que el desempeño al ser favorable si está documentado en la información que se le provee exacto pero dame si puedo hacer mi pregunta de una forma que quizá o sea dijimos vamos a modificar el contrato para que esa compensación de los próximos años ya esté negociada y va a ser el índice que ronda entre 1.5 aproximadamente o hasta 3% ¿cómo vamos a llegar del índice al 3%? ¿qué va a ser el driver ahí? son los valores actuales de los indicadores que se publican siempre va a estar atado al indicador si el indicador subiera a 3 entonces si el indicador subiera a 3 entonces ahí se queda el 3 pero los indicadores lo que está diciendo Roberto es que los indicadores los actuales que están en el anejo de la carta no exceden el 2% en los últimos 2 años en los últimos 3 años de hecho hace 3 años está en 2.5 ese promedio pero no ha llegado a los 3% para que en este año pues estamos si estamos capturando pues parte de los aumentos acumulados en los últimos 3 años el cual es el 482 y lo hemos limitado a 3 yo no tengo ningún problema con esta propuesta que ellos están trayendo siempre cuando se plasmen el contrato o sea la modificación del contrato que ya resolvamos este problema hoy hacia el futuro y eso está plasmado en la recomendación el inciso del contrato que me permitió abrir esta negociación ahora se reemplaza por esta esta recomendación si es aprobada así que tenemos una moción de que se apruebe ahí en la segunda pedir la segunda alguien se opone si no hay oposición pues se aprueba la moción con la gran propuesta gracias seguimos bajando por aquí sistema de información programación de equipos de almacenamiento esto es sanario Héctor tenemos 15 minutos tenemos que darle conmigo de nuevo data que tenemos en el risalte rico 26 en Ponce la autoridad hoy día cuenta con dos equipos IBM XIV una generación 3 que se encuentra aquí en sede el cual tiene dos años en uso alrededor de 180 terabytes de disponibilidad en disco contiene todos los datos de producción de ambientes de producción y ambientes no productivos es cinco veces más rápida que la generación 2 que la que se encuentra el risalte rico de Isai en Ponce y empezaría para el mantenimiento a futuro en el año próximo año fijando en este todavía acabamos de comprar hace como dije dos años y siempre que nosotros hacemos las compras de estos equipos pues incluimos el mantenimiento prepago en los próximos tres años también el risalte rico de Isai de Ponce es una generación una generación abajo del que tenemos hoy día aquí en sede tiene cinco años ya este año cumple cinco años en uso de autoridad tiene 100 terabytes de disco está replicando ambientes productivos únicamente y exclusivamente de sistemas críticos como por ejemplo SAP SCADA y otros ambientes similares en un ambiente o principalmente asincrónico lo que significa es que lo que nosotros hacemos aquí en sede lo que estamos haciendo o replicando en Ponce pero no a la vez tiene minutos de diferencia y el mantenimiento también tiene el ambiente de quality assurance de SAP y alrededor de 150 mil dólares anuales este año y lo que estamos es proponiendo movernos a un sistema nuevo una caja que se llama Flash Disk por alrededor de 300 teras máximo de uso en 10 veces más rápido que la generación 3 que tenemos aquí en sede el precio de lista de este equipo en alrededor de 2 millones de dólares hemos podido negociar un descuento de alrededor de casi 1.6 millones de dólares para un total de cuando 175 mil dólares sobre esa caja ¿ok? ¿cuál es la estrategia que estamos buscando? básicamente adquirir esta caja la caja nueva la A9000 ponerla aquí en sede replicando información que tenemos en sede con la caja de generación 3 que tenemos aquí una vez esa data esté replicada aquí en sede mover esa caja de generación 3 a ponse sacar esta caja de circulación y que las dos cajas entonces estén replicando a la vez de forma sincrónica lo que quiere decir es que lo que se esté escribiendo a disco aquí en sede se va a estar escribiendo a disco a la misma vez en ponse ¿ok? ¿yo puedo hacer un tema? sí, señor sí porque los asuntos técnicos de esto yo estoy seguro que ustedes saben mucho más que nosotros podemos hablar la pregunta que tengo es ¿por qué no hacemos trayectos nosotros? estamos trayendo esto y eso lo vamos a discutir al final porque es un financiamiento ¿ok? y respectivo de que vamos a estar utilizando fondos operacionales que vamos a estar convirtiendo en REN para poder capitalizar el activo para propósitos financieros y de libros es un financiamiento y por ende la Junta tiene que ver el financiamiento ya que pues el dinero sale de presupuesto personal y si es un financiamiento porque obviamente no tenemos los dineros para pagar los quichos y totalmente tenemos PMC entonces lo que estamos haciendo es convirtiéndose dinero operacional en un REN para poder capitalizar no es una condición del negocio que hemos hecho con la compañía que nos da un descuento con el servicio de equipo pero tenemos que financiar con ella y etcétera estamos a financiar esto a un 3.7% anual con la compañía que nos provee con IBM directamente ellos tienen una división que se llama IBM Financing Group algo así que ellos nos pueden dar ese financiamiento un 3.7% las tablas de amortización son alrededor de 15.600 dólares en tres años se convierte en ese 3.7% no es nada significativo tampoco pero quisiéramos aprovecharnos de poder manejar un poco mejor el cash flow entonces pues ponemos otro salvo solo que está Maricarmen perdóname 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 Maricarmen otra vez otra vez ahora quiero decir la clave de financiamiento tiene si el aspecto de financiamiento del contrato tiene una clave de determinación por conveniencia no lo sabe no han contestado no han dicho nada ahora 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 me oye la escuchamos la primera vez que ellos no han contestado todavía que estaban hablando entre ellos si estaba la cláusula o no sabemos no estoy bien seguro de eso no sabemos Maricarmen perdóname Carlos me acompaña Carlos perdóname a saber si ok el costo de la caja cash es 475 mil dólares ellos dan la oportunidad en vez de pagarlo 475 mil dólares de una sola no sé cientos lo hacen tres pagos de 158 mil obviamente ahí cobran un 3.7% pero si compramos la caja nos vemos obligados porque es la inversión de la caja pero la pregunta de ella es si yo puedo parar el financiamiento a mitad del camino y pagar la diferencia claro no está provisto así no está Maricarmen no hay es posible es posible que los funcionarios de la agencia negocien esa cláusula porque es una cláusula que en la situación que tenemos económica en este momento es conveniente tenerla en todo el contrato económico porque podría ser que Dios nos ayude y tengamos financiamiento antes de que se acaben contratos a largo plazo se pudiese buscar licenciada el tema con esto es lo siguiente si nosotros quisiéramos dejar la caja o el data storage que está en Ponce como quiera tendríamos que estar haciendo pagos de mantenimiento anual por una cantidad similar a lo mejor mayor porque la obsolescencia del equipo según pasan los años pues se convierte un poquito en más de riesgo el riesgo siempre o casi siempre se pagan los mantenimientos posteriores lo que nosotros estamos tratando de buscar a través de la junta es reutilizar el mismo dinero que nosotros teníamos presupuestado en este presupuesto actual para pagar el mantenimiento de esa caja que tenemos hoy día en Ponce cuestión de aventajarnos sobre eso y cambiar la tecnología y con ese mismo dinero que lo tenemos presupuestado como había comentado anteriormente utilizarlo para poder hacer esa compra y en posterior pagar en el segundo y el tercer año incluyendo el mismo dinero en el mantenimiento en el reglón de mantenimiento del presupuesto del año 17 y del año 18 que es básicamente como comenté ahorita el mismo dinero que tendríamos que pagar por una caja que ya llegó básicamente a su vida útil ese es el negocio que estamos proveyendo o queriendo que ustedes haga un problema este financiamiento de 3% es que después decimos que es 3.7 3.7 sí yo no entiendo la relación de lo que él me explica con mi planteamiento que es para explicar por si acaso hay un problema con el significado de determinación por conveniencia que es que si tenemos un financiamiento pactado por 3 años y llegó el año terminó el año 1 y ahí tenemos suficiente dinero para terminar saldamos y nos quitan los intereses del segundo y tercer año hay que asegurarte porque a veces es un lease que no está puesto no, no hay veces es un lease que no te lo permite por eso pero nos podemos asegurar sobre el yo me voy a estar pidiendo que se ponga eso o sea oye aquí estamos hablando oye 3 cuando redondemos 3 y 3.7 redondea 4 o sea no redondea 3 el contador se gane el desayuno este lo que estamos hablando es 4% entonces también pez o sea 16 mil dólares más 15 mil 600 dólares en la tabla no por eso yo propongo que se haga el cambio que sugiere la licenciada y aprobemos esto si no si el echador ya se iban a pagar en un servidor viejo así que sujeto a que se incluya la cláusula de terminación por conveniencia lo aprobamos si alguien supone estaba por lo americano gracias 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 vamos a las derivaciones ¿quién da eso? Isabel Sendri esto tiene que ver con el el resultado del catástro el resultado del catástro normalizar cuentas vale ¿cuánto talas en este Isabel? depende de cuántas preguntas es un poquito largo pero puedo acelerarlo como ustedes como ustedes prefieran muy buenos días voy a estar hablando de las derivaciones esto viene como consecuencia del proyecto del catástro esto viene siendo de las fases posteriores a haberlo creado y estamos proponiendo un acuerdo especial para tratar las derivaciones que se identifiquen con la continuación del proyecto ¿me escucha? si yo quiero hacer contar como en fin de octubre cuando la 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 debidamente anotado licenciana gracias bueno voy a ver las preguntas contigo entonces pues en términos generales estamos planificando ahora mismo un proyecto para ir a investigar en campo lo que estamos llamando las estructuras rojas les voy a dar un resumen inicial y después voy a voy a explicarles en detalle estas estructuras rojas son pues propiedades que pensamos que posiblemente no tengan cuentas con nosotros y podríamos estar usando nuestro servicio y es parte de lo que hemos identificado con el ejercicio de escritorio del catástrofe ahora tenemos que ir a campo pues a validar todas estas teorías que hemos ido desarrollando de escritorio porque no vamos a saber verdaderamente hasta que lleguemos allí veamos la propiedad veamos el servicio de agua veamos si hay un contador o no y comprobemos en efecto si lo estamos facturando o no estamos proyectando que mediante este ejercicio vamos a identificar una cantidad significativa de derivaciones las derivaciones vendrían siendo una propiedad que se sirve del agua de otra propiedad que si tiene cuenta con el acueducto el ejemplo básico es yo tengo una casa que tiene un contador con una cuenta de acueducto yo pago mi cuenta de agua y entonces en la parte de atrás tengo un apartamentito que alquilo y ese apartamentito le doy agua desde mi casa eso vendría siendo un ejemplo de una derivación pero sabes lo que pasa yo la estoy la estás pagando la estás pagando sí pero el cargo base solamente lo te cambiaste ah ok el cargo base evitas el cargo base exacto y miramos eso en detalle más o menos la agenda pues vamos a hablar de la definición de derivaciones para que estemos claros en qué es lo que es que se define si se permite o no un poquito de la historia del proyecto como llegamos al punto donde estamos hoy después hablaremos del proyecto como tal y por último cuál es el acuerdo de lo que estamos proponiendo se haga con esta situación aquí tenemos el ejemplo pues que acabo de describir de lo que es una derivación la derivación es elegida en el reglamento sobre los servicios de agua es que mirando lo que brinqué al final yo estaba leyendo los documentos y lo que estás solicitando aquí pregunta que hago esto no se atendió en el reglamento que se hizo recientemente la derivación sigue siendo una prohibición lo que permitiría que el nuevo reglamento de aprobarse eso se queda en arraí está propuesto lo que permitiría es eso se queda en arraí sí eso lo discutimos lo que permitiría es que podamos ser en cuanto a la aplicación de las multas pues como hay atenuantes y agravantes pues depende de las circunstancias aplicándonos atenuantes y agravantes pero la propuesta aquí dista un poquito hasta lo que sería la propuesta con el nuevo reglamento porque esto pues adelantando le daría como un periodo a la persona para que normalice y la penalidad se daría a un lado en lo que entonces resuelve que el nuevo reglamento igual pues sigue siendo una prohibición la derivación pero cuando lo discutimos hablaba de cómo incentivar de que las personas que estaban así se conectaran el sistema es cierto y la pregunta que le hago es que con el trabajo que hay hecho aquí pues tengo la impresión de que cuando se estaba discutiendo el reglamento pues eso estaba también por el otro lado y como que era el momento adecuado para incluirlo dentro del reglamento y como que se nos quedó ¿qué pasó? lo cual es que la derivación de por sí es una prohibición básicamente lo que podríamos hacer lo que aquí estamos persiguiendo es entrar en un acuerdo con la persona que es impactada para que bajo unos términos y condiciones gane un periodo de tiempo para normalizar el servicio como una moradilla la otra alternativa que tenemos es aplicar el reglamento como está actualmente el aprobado o de aprobarse la propuesta donde allí la persona entonces se le suspende el servicio hasta que lleve su conexión a cumplimiento con los reglamentos de la autoridad y la pregunta que yo tenía era esa a la luz de donde estamos legalmente yo puedo hacer eso esa moratoria ahora mismo bueno lo que pasa es que de la forma en que lo lo visualizamos es que el cliente tiene dos alternativas o le aplico el reglamento tal cual está como está como reza actualmente el acuerdo y lo que hago es que de suspenderse el servicio y hasta que no me desconecte las casas se queda ese servicio y obviamente las nuevas unidades que tiene conectadas no van a tener servicio hasta que pase el proceso de permisología o acepte entrar en un acuerdo entre la autoridad donde ahí da su consentimiento bajo estos términos así que le va a aplicar estos términos a quien lo acepte a quien no pero yo pero yo como autoridad legalmente tengo la facultad de entrar en ese acuerdo si dice que la persona el que tenga eso tiene que pagar mil dólares yo le estoy diciendo en dólares ahora si estoy diciendo mira pagame los mil dólares en cinco meses doscientos al mes esa facultad de negociar yo la tengo la autoridad la tiene por ejemplo mirando Hacienda que es el más que yo he visto cuando Hacienda es una amnistía legalmente yo puedo hacer esa moratoria amnistía como la queramos llamar ahora mismo lo que pasa es que lo que lo estamos mirando si o no si lo puedo hacer vale la pena seguir hablando de esto si no se puede hacer o si no sabemos que se puede hacer hasta que no sepamos esto lo ponemos en suspenso porque ahora digo yo yo voy a estar media hora hablando de una cosa que a lo menos se puede hacer y aquel día hablamos de que no buscar una multa sino al revés incentivar a la gente que está fuera del sistema a normalizar su sistema yo pienso el objetivo y el objetivo me parece bien la pregunta si se puede hacer que hay muchos estuérgicos que se permiso de uso pero la persona está ahí está consumiendo o sea tenemos que esto va a ser una enmienda reglamento no o sea que esto va a estar en el reglamento esto es una iniciativa esto es una iniciativa que precisamente va a durar por un periodo y esto es para llevar a la gente a cumplimiento y el reglamento ya se aprobó no, no el reglamento está en el proceso de ya se cerraron las vistas y estamos en el proceso ya de que los que ya les han venido para hacer su informe para presentárselo a ustedes pero lo que voy es que la derivación aún en el nuevo reglamento es una condición que no va a ser permitida básicamente esto es lo que les va a dar y el problema que tenemos es el impacto que esto tiene a la vez empecemos a impactar derivaciones porque lo que posee es la suspensión del servicio de todas esas unidades y lo que estamos buscando es un periodo de tiempo precisamente porque sabemos que el proceso de permisología les va a tomar tiempo a los clientes para que en ese periodo pues entonces le permitamos seguir conectado el servicio bajo unos términos que es una desviación del reglamento sí y precisamente por eso está ante la consideración porque solamente le va a aplicar como el cargo de pago asistido que es aquel cliente que acepte estos términos el que no le vamos a aplicar el reglamento está expuesta pero la vuelta es que volvemos a la pregunta original la junta tiene la facultad para hacer esa desviación del reglamento si no me dices que sí ahora chévere no me digas que sí que ahora ponemos esto en suspenso hasta que me puedan decir que sí o sea no está no puedo decir por qué me digas que es una cosa que no sabemos pero lo mismo si no estamos seguros si tenemos la facultad legal de hacerlo para qué hablar porque tenemos un reglamento que se hizo que está en proceso de aprobación que sí pero existe una norma o sea tú tienes una norma vigente porque ahora mismo hay una norma y tú tienes un reglamento propuesto que está corriendo pero ahora mismo hay una norma o sea olvidando un momento del propuesto el propuesto al mundo no se aprueba puede que pase algo y no se aprobó pero hay una norma ahora mismo bajo la norma actual bajo el procedimiento actual si yo puedo hacer esa desviación esa es la única pregunta que he hecho por tercera vez ya vamos a contestar estamos claros y yo estoy tratando de adaptarlo a que si vamos a hacer todo este muñeco ¿por qué no nos metemos entonces en reglamento de una vez? mayra suel o sea podría ser lo que pasa es que este proyecto si lo vemos así es una cosa especial aquí estaba hablando que tú vas a impartar 20.000 familias 20.000 posibles clientes que con esta iniciativa podría dejarlo si vamos a aplicar reglamentos durante esta hora los va a dejar todos sin agua es lo que se normaliza estamos de acuerdo en el concepto entonces ¿por qué entonces no nos metemos una vez en reglamento porque el reglamento es lo que tú usas para tu operación de día a día es que tú vas a tener una derivación aquí una derivación acá pero aquí vamos a hacer un proyecto para recoger todos esos techos rojos de una vez tiene 20.000 familias que podrían dejar sin servicio de agua en un periodo corto de tiempo esa es la diferencia entre lo que es reglamento y lo que estamos como enfrentando ahora con este proyecto y entonces ahí viene la pregunta ¿podemos hacer eso? bueno ese proyecto que tenemos como le digo básicamente nosotros lo que estamos haciendo es estableciendo el proceso que actualmente se está siguiendo en la autoridad aquí el que podría retar este proceso porque le estamos dando una mejor alternativa a aquellos que están ¿quién podría retar este proceso? alguien que no se quiera someter o alguien a quien no le aplicaría o el contralor OGP o el contralor OGP diciendo que estoy entregando algo que no tenía que entregar o sea si está mal está mal pero es que a la larga la autoridad bueno a la larga la autoridad pero lo que yo no quiero es que me digan que salí en el periódico pasado mañana que aprobó una cosa que yo no puedo aprobar es eso yo quiero ayudar a las 20.000 familias yo no quiero cortar el agua o sea estamos preaching to the converted lo que no quiero es aprobar una cosa que legalmente no puedo hacer y me parece que dado que no me han dicho nada estoy haciendo la moción que esto hasta que no se haga esa averiguación paremos esto y se aguanta hasta que tengamos una opinión formal de la división legal si alguien la secunda alguien se opone pues yo creo que estuvimos con él y ya fuera superado el asunto yo tengo problemas semánticos con el concepto de derivación en inglés pero en español la derivación es lingüística o matemática no necesariamente el desvío yo creo que estamos hablando de desvío pero les dejo ahí la preocupación para que reflexionen pero eso se debe arreglar en el reglamento porque yo lo que estoy es cogiendo el texto en el reglamento esa es culpa suya no, no, no pero esa es los reglamentos también se puede sí yo derivaba cuando tomaba clase de cálculo y de literatura justamente y le chequeé el diccionario y no vi de momento la traducción derivación es lo que estamos haciendo derivación ¿estamos? también gracias gracias Isabel bendito y disculpen que otra vez no es que no me guste la iniciativa es que me preocupa si la puedo hacer o no se puede hacerlo ponemos una reunión que viene y lo hacemos la verdad la calidad de la presentación que no, no estaba buena y estaba un poco larga pero me vea como se ve que he hecho el trabajo y que estaba bien este el punto número 6 que es la aprobación del director de la capacitación y educación continua ese vamos a verlo el mes que viene ¿están de acuerdo? sí ok hay faltan unas cosas que todavía no estamos claros así que se los podemos por el mes que viene tengo aprobación de acta tengo el acta del 21 de junio de 2016 tengo el acta del 28 de junio de 2016 ¿alguien tiene alguna corrección a esas actas? Manolito licenciado ¿está de acuerdo? ¿obtiene correcciones? ¿está de acuerdo? no tiene correcciones pues si no hay correcciones se aprueban las dos actas la del 21 de junio de 2016 y la del 28 de junio de 2016 en otros asuntos tú vas a decir algo en otros asuntos comunico que conforme las normas para la recepción y manejo de comunicaciones escritas a lo mejor de la junta se hace consta la recepción y acoso de agresivos de comunicación copiada a la junta de gobierno en la cual el ex empleado Jaime A. Díaz O'Neill plantea trasfondo de una acción disciplinaria sumaria llevada a cabo en su cuenta por los ocurridos durante la administración del operador privado en el año de Puerto Rico la cual concluyó con su terminación como empleado del artículo en la carta se solicita a la junta la revisión de la publicación administrativa y concesión de remedio en la regla 3 correspondería entonces una recomendación sobre el curso de acción a tomarse alguno respecto a la información recibida básicamente lo que debemos hacer es referirla para que se evalúe a quien le tocaría referirla yo miro candidato del curso humano para que se evalúe primeramente si la acción de que se trata pues recae una determinación en la lista administrativa de cosas juzgadas y ya imposible su revisión pues se requiere el recurso humano ¿están de acuerdo? no, no, no se requiere el recurso humano si bueno además comunico que también de acuerdo con estas normas que les acabo de mencionar se hace constar el recibo de dos cartas anónimas de primero de septiembre y once de septiembre de dos mil dieciséis respectivamente dirigidas a organismos gubernamentales en las cuales en resumen versan son los siguientes temas primero requisitos sobre presentación de informes financieros ante la oficina de ética gubernamental segundo requisitos de nombramiento a puesto el oficial ejecutivo de la autoridad número tres representación hecha a la agencia de protección ambiental EPA sus siglas en inglés del rol directivo del directorado propuesto de capacitación y educación continua número cuatro requisitos de la comisión estatal de elecciones sobre la publicación de mensajes de propaganda o slogans número cinco uso de sistemas de monitoreo de transporte por tecnología de posicionamiento global GPS respecto a vehículos de la flota de autoridad vis a vis los vehículos asignados al equipo gerencial ejecutivo número cuarto y último presuntos conflictos de interés o su apariencia entre funcionarios de la autoridad y compañías contratantes privadas como cuestión de hechos hace constar que estas comunicaciones fueron se incluyó en el destinatario de la oficina de la auditoría interna por la cual esa oficina se encuentra recopilando y corroborando información sobre las alegraciones concernidas en cuanto al manejo de las comunicaciones de referencia se destaca que los temas en cuestión tratan asuntos cobijados bajo el artículo 5 inciso B y F de la ley 159 de 2013 según enmendada cuya discusión se encuentra excluida de transmisión por internet por razón de constituir una acción propuesta ante el organismo jurídico administrativo y por otro lado conllevar en este momento la divulgación de información sobre la investigación interna en curso de la autoridad la sección 3 de la ley orgánica de la autoridad según enmendada excluye de igual manera la transmisión de la discusión de información sobre investigaciones internas de la autoridad mientras está en el curso como también la discusión de asuntos de personal según aluda en los temas 1 al 3 antes mencionado queda de igual manera el asunto comunicado para la adopción de la acción correspondiente a seguir que se hiciera auditoría interna para que agarre la carta ciertamente la oficina está haciendo una investigación y como es intascrito a la junta vale someter un informe al que no de la junta va a ser comentado de la auditoría sobre los hallazgos que identifique nuestra investigación vale indicar que a pesar con el artículo 5 de la ley número 159 del 24 de diciembre de 2013 según enmendada y la sección 3 de la ley 40 de 145 la ley de la autoridad procedemos en este momento a la discusión de asuntos excluidos fuera de transmisión de esta manera para que incluya la transmisión de esta ordena ordinaria a las 11.58 de la mañana gracias señor secretario gracias a la gente que nos escucha por medio electrónico buen día gracias